Bueno, yo como llegué al arte fue desde muy pequeño, me encantaba dibujar, crear cosas. Al afrontar el desafío de intervenir la zapatilla Kat, me tocó un modelo que es monocromático, el elemento más importante del mar para mí, estaba siempre ligado de la naturaleza, de estar en el exterior, no estar pegado a la pantalla. Tenía una abuela que me enseñó mucho a dibujar, de muchos colores, muchas formas, muchos personajes, y esa fue la manera que quería mostrarle al mundo lo que yo era capaz de hacer.